No, no, aquí está todo puesto, ya. Aquí está todo. No, 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 aquí está todo. Aquí está todo. Yo tengo tres tiradas, yo tengo tres tiradas. Sí, lo da polla. Ahí va, tú, ahí va. Eh, 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 ¿eso qué es? ¿Beso con lengua? ¿Puede ser beso con lengua o no? O no, 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 ¿qué pone ahí? ¿Qué pone ahí, tío? Es tan invertido nosotros mismos. Pero, 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 escribe en español, macho. Es que se ve al revés. Es que no está. Te sigo en una red social. Ojo, te sigo en una red social. Sí, es en todas. Y esto no me hace falta. Ah. Dale, dale, otra, va, hombre. ¿Qué otra, hombre? Pero si es lo que me ha tocado, ya lo tengo. Te sigo en todas, no. En algunas no te saldré. En algunas no te saldré. ¿Quieres otra? En serio. En mi OnlyFans. En mi OnlyFans. Te sigo en tu OnlyFans. Me suscribo a tu OnlyFans. Me suscribo. Dale otra, va. Si eso no me vale para ti. Voy a hacerme una para... ¿Qué? Carlos, tú, madre mía, cálmate. Tú, ya, ¿eh? Macho. Van de cinco minutos, ¿eh? Por favor, ¿dónde está el programador aquí? El programador de Twitch, por favor. Van de cinco minutos. Venga, va. Le doy otra, va. Pero solo porque es Lobitazo y lo conozco. Yo estoy VIP, tío. No jodas. Pero nadie más, ¿eh? Ahí va. Dale, dale, dale. Spin again. Spin again. Spin again. Encima de Spin again. Vale, ya tiene las tres tiradas que él quería, ¿ves? Al final ha conseguido las tres tiradas. ¿Habéis visto? Está trucado. Detrás tienes un botón, tío. Ahí va. Ahí va, tú. Ahí va. ¿Y en la cerca? ¿Qué por debajo? ¿Qué por debajo? Que no. Mira, pero si está hecha con... 3K, 3K, ¿le das 3.000 euros? Está hecha así. Mira, mira, madre mía. Mira la ruletinha como está. Pero qué pone. No me lo tampies, ¿eh? 3Ks, tú. 3Ks, 3 cerebros. 3.000 cerebros te tengo que dar, tú, macho. Son tres pavos, ¿no? Sí, claro. Son tres pavos. Va, ahí va. Tú, anda. Joli, dale a la ruleta. ¡Hala, venga! Juego de 0 a 15. Juego de 0 a 15. Y se parte. Juego de 0 a 15 pavos. Ya sé cual quiero. Ya sabes cual quiero. ¿En serio? ¿Cuál quieres? Ya sabes cual quiero. No hace falta ni que te lo diga. ¿Cuál quieres? No sé cuál quieres. Screw Time You. ¿Sabes? Se llama Screw Time You. En un espacio en blanco de estos, pues pondremos lo de la sub, ¿vale? En el espacio en blanco vuelves a tirar, obviamente. Estoy mirando los juegos que hay, porque yo por nombre no tengo ni idea, tío. Claro. Pero bueno, si hay algunos que te gustan por el nombre, ¿sabes? Que conoces. Pues pongo el nombre en YouTube y miro los gameplays y si veo que hay metal, pues... Ya, por eso, que si hay algún nombre que te suena, a veces hay alguno que te suena. Están por orden de más antiguos a más nuevos. Los más nuevos, algunos son beta y todavía solo puedes jugar con clave. Solo puedes jugar con clave. No se sabe el precio y solo puedes jugar con clave. Tiramos de la ruleta, tiramos de la ruleta. Señores, Sexy, para Sexy, para tú. Ya verás tú. Yo creo que toque lo del mensaje a mi madre y tú. Nos partimos la polla. Vale, ha salido en blanco. Tiramos otra vez. Tienes otra oportunidad porque no hemos puesto nada en blanco. No soy perfecto, ¿vale? Estamos intentando corregir la ruleta. ¿Eso es un beso con lengua? Un beso con lengua, como le gusta, Sexy. Bueno, el sorteo, chavales. Un minuto. Queda un minuto para el sorteo. Un minuto para el sorteito. 9 seconds, 8, 7... No, 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 no. No, 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 no. Luna Ox. No sé si se puede mostrar, ¿vale? Luan Ox. Independencia de Paraguay. Ha ganado... Fran. Hola, Fran, ¿qué tal? Luna Ox. Luna Ox. Luna Ox.